Aleluya, gloria a Dios, aleluya, ahí vamos familia El corazón es para Cristo, pues mi alma rescató de la maldad Y hoy quiero merecer a mi Señor Jesús, también quien su amor perderá Pues mi alma rescató de la maldad Yo tengo un corazón que es para Cristo, pues mi alma rescató de la maldad Y hoy quiero merecer a mi Señor Jesús, también quien su amor perseguirá Pues mi alma rescató de la maldad Yo fui un rejunto sin amor, lluvia y ándame en compañía del dolor Por viento era mi paz, mi desesperación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!